La Consejería de Cultura invierte más de 60.000 euros en el acondicionamiento y adecuación de la Darbe o Paseo de Ronda de la Alcazaba Árabe de Mérida. Las obras han consistido en la instalación de una nueva escalera, pasarela, barandilla y nuevo suelo que garantiza la seguridad en su visita. Concluyen los trabajos de restauración del retablo barroco del Cristo de la O en la Concatedral de Santa María de Mérida que han supuesto una inversión de 39.000 euros. Mérida se une a la Hora del Planeta apagando la iluminación del Arco de Trajano este sábado, de esta forma se quiera apoyar la iniciativa que trata de frenar el cambio climático. El 6 y 7 de abril se celebrará la vigésima edición de las millas romanas con dos recorridos de 100 y 35 kilómetros. La borrasca Hugo nos dejará este viernes precipitaciones y cielo cubierto, las temperaturas mínimas en ascenso. La Secretaría General de Cultura y el alcalde de Mérida han visitado las obras de adecuación de los trabajos realizados en el adarbe de la Alcazaba Árabe, en la que se han invertido unos 60.000 euros en la instalación de una nueva escalera, pasarela, barandilla y suelo. Existe un adarbe, un paseo de ronda de esta Alcazaba que tenía una escalera que se hizo ya hace alrededor de 50 años, que no cumplía las medidas de seguridad. Queríamos adaptarla para que fuera accesible en estas medidas de los peldaños y también esa barrera, esa barandilla que impide que alguien pueda caerse al vacío en una altura de 6 metros que tiene. Hemos hecho una inversión de algo más de 60.000 euros para adecuar todo el paseo de ronda, hacer una pasarela, cubrir y proteger el suelo de este paseo de ronda con una pasarela con hierro, madera y también subir una pequeña barandilla en la que ya cumplimos esa normativa de seguridad. Así como también con una escalera que se ha colocado en sustitución de aquella original que hemos tenido durante tantos años en esta Alcazaba. Desde el gobierno local se congratulan de esta actuación y de las previstas por la consejería y el consorcio y que afectan a otros entornos monumentales. Vas a suponer un nuevo elemento de protección que hace más seguro y visitable la Alcazaba Árabe, que además viene en un momento muy dulce como es el de la Semana Santa, que yo creo que va a permitir tener la oportunidad de que muchos de nuestros turistas, de los turistas que visitan la ciudad puedan pasear con mucha más tranquilidad por encima del entorno de la muralla. Y son pequeñas actuaciones que lo que hacen es poner en valor nuestro patrimonio, ¿no? El patrimonio de Mérida, que como sabéis es patrimonio de la humanidad y que cumple este año el 25 aniversario de la declaración de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Esperemos que esta obra, como el conjunto de actuaciones que me consta la Consejería de Cultura y el propio consorcio, van a acometer en breve en numerosos espacios como la Plaza Margarita de Sergú y en otros entornos monumentales vengan a dar mucho más realce y mucha más importancia a lo que es nuestra ciudad. Este jueves se han presentado los trabajos de restauración del retablo del Cristo de la O en la concatedral de Santa María. Este retablo barroco se encontraba en mal estado con desplomes, fragmentos perdidos y xilófagos y la intervención ha consistido fundamentalmente en el desmontaje, limpieza y nuevo ensamblado. Se ha basado principalmente en sanear los problemas estructurales que tenía, estaba vencido y faltaban numerosas piezas, así como la limpieza de los dorados que también estaban en un mal estado bastante avanzado. Al igual que se ha restituido el peso del Cristo que estaba recayendo sobre toda la estructura y la estaba venciendo, se ha hecho un anclaje nuevo para que el Cristo no roce y no toque la estructura y caiga directamente al muro. Y por último se ha tendido al ático, que el ático estaba hundido y se ha rehecho, se ha reconstruido, se ha restaurado para que tome la forma que en el siglo XVIII se le dio al redablo. Lo que sí hemos descubierto en la restauración es que posiblemente pertenezca al mismo autor que el redablo mayor y se hizo en la misma época. Según hemos ido cotejando los libros de cuentas y los pagos que se hizo la diócesis al carpintero retablístico. La Junta de Extremadura ha invertido un total de 39.000 euros y la restauración ha sido realizada por una empresa especializada. Pues han sido tres meses y medio aproximadamente, porque se tuvo que desmontar toda la parte superior del ático y se tuvo que trabajar en un taller que se habilitó en la propia concatedral. Esta restauración se encuadra en una línea de actuación de la Consejería de Cultura e Igualdad que ya ha anunciado que tiene como siguiente objetivo otras actuaciones en esta concatedral. Es una línea en la que a lo largo del año 2017 la Junta de Extremadura ha invertido en torno a medio millón de euros, con lo cual hemos conseguido atender necesidades muy muy importantes y estamos todavía trabajando y valorando la posibilidad de las próximas actuaciones que estarán seguramente ligadas al retablo que llaman de la Candelaria o al órgano que tenemos a nuestras espaldas. Y hay una línea de trabajo que tiene que ver con el turismo religioso que también está apoyada por la Consejería de Cultura e Igualdad a través de la recuperación de este tipo de bienes culturales. Durante los trabajos se ha descubierto que el retablo no es de la misma época que el Cristo, datándose gracias a los libros de contabilidad del archivo. El retablo es de 1760 aproximadamente y el Cristo de la O no corresponde tampoco, son épocas diferentes. El Cristo de la O pertenece a la segunda mitad del siglo XV. Es un Cristo gótico cuya procedencia no se sabe cuál ha sido. Se quemó en el año 1580 cuando se hicieron los funerales por la princesa Leonor, hermana de Carlos V, y a partir de ahí la imagen ha sufrido una serie de avatares con rellenos de yeso, de serrín, etcétera, de la desfiguración de la cara, así como las manos que las tuvieron que hacer nuevas y evidentemente tienen una factura bastante torpe que no se corresponde a la talla. Se restauró por el Instituto de Patrimonio en Madrid en el año 1979 y nosotros hemos hecho una limpieza y hemos ajustado algunas carnaciones. Y posiblemente el autor del Cristo se tenga que centrar en el foco de Plasencia con influencia alemana, del gótico, ya que hizo el Cristo de los doctores y tiene unas características muy similares. Son cristos dolientes que llamaban, forma di griega. Por su parte el arzobispo de la diócesis ha agradecido a la administración autonómica esta actuación. Es un retablo que efectivamente cuando yo llegué a Mérida pues me aparecía muy estropeado y ahora pues lo veo en todo su esplendor. Así que pues muchísimas gracias a la Junta por esta intervención, por esta sensibilidad que en definitiva queda en la concatedral y que ayudará a los fieles pues a rezar mejor al Cristo. El Cristo no pertenece a la época del retablo, pero me parece que forman un conjunto bastante compenetrado, bastante bien estructurado. Mérida se une a la celebración de la Hora del Planeta apagando la iluminación artística del Arco de Trajano de 8 y media a 9 y media de la noche. Esta acción sirve para demostrar que se puede actuar para frenar el cambio climático. Que se va a hacer por parte del Ayuntamiento como siempre se ha hecho. No solo colaboramos con la Real Planeta sino también con cada una de las asociaciones, desde la asociación oncológica o cualquiera de las que organiza cualquier evento y que necesita que la ciudad de Mérida ilumine algunos de sus monumentos pues nosotros colaboramos también con ellos. Así que como siempre el Ayuntamiento está a disposición de sus asociaciones y de sus vecinos y vecinas. Los próximos 6 y 7 de abril se va a celebrar la vigésima edición de las millas romanas organizada por el Club Vía de la Plata. Esta prueba tendrá dos recorridos, uno con salida en Mérida y otro en la Zarza. Tenemos dos modalidades de la prueba, una que es las 67 millas romanas que consisten en lo que acabo de decir, o sea 100 kilómetros caminando en 24 horas o menos y una prueba pues para el que se quiera iniciar y no esté seguro de poder completar o querer hacer todo el recorrido que es lo que llamamos las 30 millas que consisten aproximadamente en hacer 35 kilómetros en este caso en un tiempo de 11 horas. La salida tiene lugar el de las 67 millas en Mérida el día 6 de abril a las 21.00, o sea las 9 de la noche. Se recorre toda la parte monumental de Mérida o bueno toda la que es visitable, sale la prueba y recorre las localidades de Mirandilla, San Pedro, Villa Gonzalo, La Zarza, Alange y retorna a Mérida. En cuanto a la prueba pequeña, las 30 millas sale de La Zarza y desde La Zarza recorre prácticamente el mismo itinerario que la prueba grande, es decir, pasa por La Zarza, Alange y retorna a Mérida. Esta prueba tiene una vertiente solidaria también, ya que un neuro de cada inscripción se destinará a la asociación Actais, Acción y Cura para Taisach, que ayuda a las personas que padecen esta enfermedad de carácter neurodegenerativa. Desde el primero hasta el último, es decir, desde el que llegue a las 9 de la mañana, que es el tiempo mínimo que le damos para hacerlo, hasta el que llegue a las 9 de la noche, va a tener su reconocimiento, su trofeo, que ya es algo que caracteriza a la prueba, que es un miliario, cual pues identifica el número de veces que ese participante ha sido capaz de completar la prueba. Como novedades este año, pues incluimos también, hemos, digamos, luchado y al final hemos conseguido que un equipo de militares de la Brigada Extremadura 11 vayan a realizar la prueba y en principio pretenden hacerlo con su equipo de combate, es decir, van a venir también completamente equipados, lo que entendemos que le va a dar espectacularidad a la salida, a la llegada y a toda la prueba, porque tiene que ser bonito de verlo. La inestabilidad es protagonista este viernes debido a los frentes asociados de la nueva borrasca que se aproxima y que se denomina Hugo. La jornada estará marcada por el cielo cubierto y las precipitaciones que estarán presentes, sobre todo a partir del mediodía. Las temperaturas máximas apenas varían, mientras que las mínimas ascienden. El mercurio marcará valores de 4 y 15 grados en Mérida y 5 y 14 grados en Almendralejo. Queremos ver lo que está pasando. ¡Gracias!